En mayo de 2015, cuando en los octavos de final de la Copa Libertadores se enfrentaron Boca y River, en el entretiempo del partido de vuelta en la bombonera, los jugadores del equipo visitante recibieron una repudiable agresión cuando retornaban al campo de juego. Varios futbolistas fueron rociados con gas pimienta por el hincha Adrián, el panadero napolitano y el partido fue suspendido cuando iba 0-0, la ida al había ganado River 1-0. Dos días después el club Seney se fue descalificado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, con Mebol, y los dirigidos por Marcelo Gallardo pasaron de fase. En aquel entonces, Juan Pablo Barsky, quien nunca ocultó ser simpatizante del club de la Ribera, publicó un fuerte tuit que se volvió viral. Papelón de Boca Esta mancha no se borra nunca más El entrenador, los jugadores, los hinchas De esto no volvemos Es peor que descender Escribió el reconocido periodista en su cuenta personal Papelón de Boca Esta mancha no se borra nunca más El entrenador, los jugadores, los hinchas De esto no volvemos Es peor que descender JPV Arroba J. Barsky 15 de mayo de 2015 El sábado pasado, luego de la primera suspensión de la superfinal Barsky apuntó contra el club de Núñez por las agresiones al micro Seneyce Cambio de recorrido del micro de Boca Zona liberada para proyectiles Gas pimienta Jugadores afectados Es imposible jugar un partido así En nombre de la pasión, hicimos mierda al fútbol Papelón de River esta vez Esto también es peor que descender Escribió, haciendo tácita referencia a su comentario de 2015 Al ver su tuit, Jorge Rial, hincha de River que había estado en la cancha junto a su pareja, le salió al cruce Juan Pablo, el cambio de recorrido lo hace la policía Mandó a los de Boca al muere Fijate en los videos como los hacen chocar contra una pared de gente que podían correr y dejaron allí Comparar esto con el descenso es carayesco y para cubrir la responsabilidad de la seguridad, le escribió el conductor de América, hincha del milionario Sin embargo, el recorrido que hizo el micro de Boca fue el mismo que hacen todos los equipos visitantes Llegan por Avenida Libertador y doblan el Lidoro Quinteros, Boulevard que sale derecho al vestuario visitante Varsky no le respondió a Rial Pero minutos más tarde justificó su análisis El episodio de 2015 se produjo durante el partido y en el mismo estadio Esto pasó afuera y antes del juego Importa, solo cuando se dé la discusión jurídica respecto de sanciones La sensación es la misma papelón y una mancha imborrable peor que cualquier resultado deportivo Explicó el periodista Juan Pablo, el cambio de recorrido lo hace la policía Mando a los de Boca al muere Fíjate en los videos como los hacen chocar contra una pared de gente que podían correr y dejaron allí Comparar esto con el descenso es canallesco y para cubrir la responsabilidad de la seguridad Jorge Rial, arroba a Rial Jorge 24 de noviembre de 2018 El episodio de 2015 se produjo durante el partido y en el mismo estadio Esto pasó afuera y antes del juego Importa, solo cuando se dé la discusión jurídica respecto de sanciones Punto, la sensación es la misma papelón y una mancha imborrable peor que cualquier resultado deportivo JPV, arroba JPVarsky, 24 de noviembre de 2018